Sin duda la pandemia marcará gran parte de la agenda sanitaria del mundo y en ese contexto es importante tener en cuenta que si bien de una o de otra forma existe un horizonte definido a partir justamente de la presencia de unas vacunas, la aplicación de las mismas está sujeta esencialmente al acceso a una serie de etapas y naturalmente a que los resultados empiecen a darse. En tal sentido, lo que va a ser el primer semestre de una o de otra forma en nuestros países y concretamente en Colombia estará definido claramente por eso. Mientras existan personas susceptibles, el virus seguirá obviamente infectando y vamos a tener cifras que de una o de otra forma podrían atenuarse en la medida en que encontremos personas inmunizadas de manera artificial con las vacunas y naturalmente inmunizadas de manera específica a partir de la infección del virus. En Colombia, pues obviamente esto no es la excepción. Se calcula más o menos que para inicios de febrero se iniciará la primera etapa de la vacunación que, de acuerdo con lo estimado, ocupará gran parte de los tres primeros trimestres e incluso se cree que el cuarto trimestre de una o de otra forma podría estar consolidando la meta de vacunar a 35 millones de personas que sin duda marcarían, por decirlo de alguna manera, esa inmunidad de rebaño que nos podría respirar tranquilos. Por su parte, pues también hay componentes desde el plano sanitario general, las enfermedades y por encima de todo, todos los componentes acumulados o puestos, digamos, en evidencia a partir justamente de esta pandemia como son, digamos, la agudización de algunas enfermedades crónicas, la presencia de enfermedades mentales que empiezan a marcar, digamos, de una o de otra forma una carga muy importante esencialmente dentro de las causas de enfermedad y muerte en el mundo, en el país, también empiezan a tener, digamos, un elemento muy, muy importante de prevalencia. Aquí es fácil también entender que las adaptaciones que el sistema de salud tendría que hacer dentro del marco de esos rezagos que se han evidenciado justamente por la pandemia tienen que estar a la orden del día, la adaptación de los sistemas hospitalarios, obviamente los flujos de recursos, sin duda las adaptaciones dadas las limitaciones dentro de un contexto que estuvo marcado esencialmente por las coyunturas y las urgencias derivadas de la pandemia, pero que ya no dan más espera. Es decir, muchas cosas atrasadas tendrán que ser solucionadas o pena esencialmente de incrementar, digamos, las causas de enfermedad y muerte dentro de un marco general en el país. Importante también para la nación entender que existe un proyecto de reforma sanitaria general que de una u otra forma tiene claros y grises y dentro de ese marco se empezará un debate muy importante que sin duda marcará la agenda legislativa y de pronto la agenda administrativa en el país. Tratar justamente de reformar el sistema dentro de un marco integral pues ha sido una propuesta que se ha planteado desde diferentes esquinas que tiene voces a favor, pero también tiene muchas voces en contra. Sin embargo, las modificaciones que se podrían hacer deberían estar orientadas concretamente a subsanar estos déficits que ha evidenciado el sistema de salud a través justamente de las acciones frente a la pandemia. Allanar estos vacíos en la promoción, en la prevención, naturalmente en el diagnóstico temprano, para tratar de equilibrar un poco más este sistema de salud que está esencialmente centrado en la curación. Esto es muy importante en tiempos, como digo, en que el país habla de reformas. Como decimos, pues básicamente la agenda para el 2021 en el campo sanitario estará marcada en gran parte por un componente que conocemos muy bien que es el COVID-19. Para más información sobre estos elementos les recomendamos visitar nuestras páginas a través de eltiempo.com y suscribirse a través de nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!